No podía faltar en este gran evento Tonalaco, Veracruz Un tema nuevecito se dice La marca de las estrellas Producciones Lismar Cumbias sabrosas el grupo confusión en el tema que nos dice Perdóname, ahí está ya Artistas exclusivos Lismar El tema se llama, se titula Quiereme ¿Cuál perdóname si me llama Quiereme? Saludos a la flota de Coxmatla El buen Fabiani para toda la flota de Oxlapa Que se encuentran visteando Que siempre nos acompañan, claro, gracias Toda mi turbomanía de allá de Oxlapa Y de Coxmatla A ver cuándo visitamos su pueblo, Chamatla Bienvenidos a la Turfomanía Tema nuevo, carnales El tema se llama, Quiereme Y llegué otro día a tu vida El éxito de mi compadre La marca de las estrellas La marca de las estrellas Producciones Lismar Así suena en Veracruz Así suena en Veracruz Y me enviarás Municipio de Jico Tú y yo Échale, chabón Quiereme Quiereme A los chivos de la barranca Allá presentes Y el saludo se va A mi compadrito Linsandre Ruiz Y toda la bandotota Hasta Manhattan A mi compadre A mi compadrito Sonido, 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 palacios, boys Feterico, palacios Giovanni, palacios Oscar, palacios Kaila y goza La cumbia sabrosa Sonido, impacto allá presente Buenas noches Vito, callo, José, galvez Échale, compadre Cuando estoy Toqué tu ventana Y llegué otro día A tope a mi compadre Rafa Y todas las PSM Esta noche presente Es bienvenido El número uno De la zona oriente Amándote ¿Cómo vas a mirar la hora? Oye, mi compadre Rafa Mi compadrita Rafael El saludo, claro, compadre Échale Cuando no estoy Todas las PSM hoy La marca de las estrellas Producción es Mismar Tema nuevo, mis amigos Esa noche Así se llama Por retornados Hasta Toluquita la Bella Y mi compadre Rigo Berto Alarte Luis Fernando Alarte Toda mi gente de Cerro Boludo y presente Toda la turba Manía Buenas noches, carnares Buenas noches Soy Con Alaco Con Alaco Veragruz Domingo 8 de enero 2023 Deja Turbo A mi gente de González Ortega Que se estuvo reportando Por ahí en la transmisión Y compadre José y Sixto Galaviz Hasta la Ciudad de México La Marca de las Estrellas Producción es Mismar Bueno estoy Toque El saludo de los chivos La Quiere La Quiere Es el Grupo Confusión La Marca de las Estrellas La Marca de las Estrellas Producciones Mismar Echale sabroso Echale sabroso Echale sabroso Echale sabroso Echale sabroso Todo mi gente de los laureles Hoy presente Toda la turbomanía de Carrizal Buenas noches Echale sabroso La gente de Calzón Y mira que bonito baila esta gente esta noche Con Alaco Veracruz Oye mi gente de Positos Positos Veracruz Claro A mi gente del futuro Atene Suena 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 rico La Marca de las Estrellas Producción es Mismar Ya te suscribiste a la fábrica del sabor Ok Amigos nuestros temas ahí chulados de temas Se llama Se titula Quiere Es el grupo Confusión